Seguimos con más Red, 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 llena Desde que ella está conmigo ha cambiado mi vida Por fin se cumplió el sueño que tanto quería Tener a la mujer ideal para toda la vida Que me pueda proteger y me haga compañía Me enamoré, me enamoré de la mujer que soñé No puedo estar sin pensar ni un minuto En ella porque me pone mal Tú eres la mujer que soñé Cuando tuve otro amor le brindé todo el cariño Y no supo aprovechar de mis sentimientos Ahora estoy muy feliz porque sé que estoy dando Mi corazón a alguien en que pueda confiar Por eso la amaré, la amaré Como nunca yo amé Como nunca yo amé Le entregaré mi corazón Para que ella lo cuide con todo su amor La amaré, la amaré, como nunca yo amé Le entregaré, le entregaré mi corazón Para que ella lo cuide con todo su amor Por eso la amaré, la amaré, como nunca yo amé La amaré, la amaré, la amaré